Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, seguimos acá en Dígalo Aquí. Lo mencionamos a través de nuestra introducción en nuestra plataforma Instagram Live. Tenemos que conversar sobre esta toma de posesión tan esperada por parte de la comunidad regional ante López Obrador como presidente. Allí hemos visto una ceremonia en la que también, desde el punto de vista protocolar, mencionaron a Nicolás Maduro y no asistió precisamente al momento en que se encontraba con representantes del Parlamento Mexicano y me imagino que era porque ya estaba advertido sobre lo que venía a continuación. Hay varias cosas que se vieron allí, ¿no? Además de la ceremonia, que es tan característica de antaño con la participación de las distintas culturas aborígenes mexicanas, creo que a mí particularmente me llamó mucho la atención cómo se le dijo dictadora a Nicolás Maduro. No, a mí no me llamó la atención, a mí me encantó que los parlamentarios pues hayan tenido el coraje para decirle a ese señor lo que es un dictador en su cara y me llamó la atención que el señor López Obrador hizo un silencio, es decir, no siguió como para tratar de callar esto, no sé si fue porque no sabía lo que estaban diciendo o porque, bueno, para respetar... ¿Se lo esperaba a lo mejor? ...el protocolo o no se lo esperaba, justamente para hablar un poco de todos sus detalles, de todo lo que hizo también Maduro y su comitiva y por supuesto lo que han sido estas primeras horas de gobierno del señor López Obrador. Tenemos a David Saúl Vela, el ex periodista financiero de Bloomberg, él está en México y queremos empezar obviamente con las primeras acciones del señor López Obrador ya como presidente electo y juramentado de México. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches a la audiencia, pues efectivamente pues hay muchas noticias que ha dado o que se han generado a raíz de las decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, unas que tienen que ver con los temas sociales, unos con los temas económicos, las más importantes por supuesto el tema del aeropuerto que como ya lo sabemos, bueno, pues se había cancelado la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el cual se invirtieron miles de millones de dólares y ahora lo que está haciendo el gobierno es tratar de buscar la forma de que este impacto económico, la cancelación de este aeropuerto pues sea lo menos costoso posible, sobre todo por los empresarios que pues ya tienen contratos firmados y tienen dinero invertido en esta obra y lo que está haciendo el gobierno pues es tratar de mediar con ellos para tratar de que el impacto económico sea lo menos posible. Otro de los asuntos también importantes y que han tenido mucho revuelo aquí en los medios de comunicación pues es el tema del avión presidencial al cual él dijo desde la campaña que nunca se iba a subir, advirtió desde que era candidato que lo iba a vender y bueno pues luego, luego llegando a la presidencia ordenó que este avión se trasladara a un hangar en un aeropuerto de Los Ángeles, California donde se permanecerá esta aeronave hasta que se concrete su venta. No sabemos las condiciones, no sabemos el comprador, no sabemos en qué situación se va a vender, sin embargo es un hecho ya decidido la venta de esta aeronave. David Saúl, quiero hacer una pausa, ¿cómo ha tomado esto el pueblo mexicano? ¿Lo ha aplaudido? ¿Les ha preocupado? Sobre todo cuando son medidas quizás un poco demagógicas y que las hemos visto replicadas en otros países, por ejemplo en Venezuela fue uno de ellos y en otros países de América Latina en donde hemos visto regímenes que no han sido para nada saludables a la democracia. ¿Cómo ha tomado esto el pueblo? ¿Lo ha aplaudido o muestra algún tipo de preocupación ante la demagogia que pudiera darse ante este tipo de anuncios? Claro, comentarte, el señor Andrés Manuel López Obrador en su presentación ante el pueblo de México, como él lo llamó, una concentración ante 160 mil personas que se concentraron en el Zócalo Capitalino, él dio 100 puntos que iban a ser el eje de su gobierno, entre los cuales por supuesto destacan temas económicos, temas sociales, temas políticos y por supuesto pues sus seguidores, 30 millones de votantes aplauden y festejan todos y cada uno de estos 100 puntos, sin embargo está la contraparte, por supuesto hay en el tema económico a los afectados en muchas de estas situaciones pues son los empresarios que ven con cierta cautela, con cierto hasta nerviosismo, el hecho de que se lleven a cabo, cómo se van a llevar a cabo todas y cada una de estas, su discurso, como bien lo dices, populista, siempre alegando el que va a acabar con la corrupción, que no va a haber más robos en el país, que va a dar subsidios a las personas más vulnerables, madres solteras, ancianos, que va a dar becas a los estudiantes, un sinnúmero de propuestas que implican gasto y lo que no dice hasta ahora es de dónde va a salir el dinero para sustentar todo ese gasto, él simplemente refiere que estas propuestas podrán salir avante si se lleva un gobierno austero y se combate la corrupción a fondo. David, en relación a una vez que ya toman las riendas del país, la situación obviamente con esto que ha generado bastante tensión entre Estados Unidos y México, además de Centroamérica, sobre la caravana, ¿cómo evalúa en este caso la población, el mexicano de a pie, lo que ha anunciado el presidente ya de México hacia recibir a estas personas mientras se procesa su petición de asilo? Vimos demostraciones de rechazo en la zona fronteriza, ¿esto se comparte en el interior ya, digamos, en otras ciudades sobre la presencia de los centroamericanos? Claro, no, este es un tema focalizado en la frontera, comentarte que en el transcurso de la caravana, las cinco caravanas que partieron particularmente Centroamérica hacia Estados Unidos, conforme iban pasando por los estados, era noticia en cada uno de estos estados, en general ahorita el conflicto está en la zona fronteriza y es donde se ha mantenido, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como bien lo dices, ha planteado ya la posibilidad de que estas personas queden en México mientras se determina su situación, si van a poder ingresar o no a Estados Unidos, sin embargo acá la población en general tiene, digo, es una característica de los mexicanos, somos hospitalarios con la gente y en general es solidaridad con los migrantes, no hay, no es generalizado un rechazo a la estancia de estas personas aquí, insisto, es un tema fronterizo y sobre todo que se salió un poco de control en la medida en que hubo en las redes sociales algunos casos específicos, robos, agresiones a policías, quejas por la comida que se les daba, exaltó algunos ánimos, pero es un tema básicamente de la frontera y en el país en general pues hay solidaridad con el tema de los migrantes. David Saúl, en función de la toma de posesión de López Obrador, obviamente la visita de Maduro era una visita que estaba prevista y con muchos señalamientos por un lado y por el otro, vimos lo que ocurrió durante esta proclamación, cómo le gritaban dictador, cómo en las calles también había cierto rechazo y la gran comitiva que llevó este señor a tal toma de posesión, cómo lo reflejaron, qué fue lo que se observó durante ello. Ahí sí hubo mayoría, incluso lo comentaban ustedes en el Congreso, cuando se hace referencia a la presencia del señor Maduro, muchos diputados, incluso de los propios integrantes del partido, el señor Andrés Manuel López Obrador, pues empezaron a gritar en rechazo a esta invitación que causó mucha molestia, sobre todo por las condiciones en que está viviendo el pueblo hermano de Venezuela, la situación en que están sus habitantes y sobre todo también la queja que han venido a presentar integrantes de lo que fue antes el gobierno de Venezuela y también del Poder Judicial de Venezuela, quienes dicen que Nicolás Maduro no solo es un represor, un dictador, sino también que hizo un saqueo al erario de su país a través del fraude internacional de Overex. Entonces, ha habido movimiento aquí en México, por supuesto, el día 1 de diciembre, cuando fue la toma de protesta, hubo manifestaciones en las calles donde rechazaban mismas personas que están radicando aquí en Venezuela, a raíz de la crisis que vive ese país, se vinieron a México, salieron a las calles a manifestar su rechazo y, por supuesto, se ve o se percibió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante este rechazo generalizado que hubo, se ve o se nota, pues, que hizo algún acuerdo para dos cosas. Una, que Nicolás Maduro permaneciera solo unas horas en México y la otra, que no estuviera en el Congreso, donde también se tuvo la presencia de una comitiva, amplia comitiva del gobierno de Estados Unidos, encabezada por la hija del presidente Trump, Ivanka, y, por supuesto, para evitar algún tipo de conflicto, pues, se ve que hubieron ahí algunos arreglos para que no asistiera, simplemente asistió a la recepción que se dio en Palacio Nacional, terminó y se fue, muchos lo comparan con lo que en su momento pasó con el presidente Fidel Castro del Comez y Tebas. No hubo una llamada, obviamente, filtrada, pero pareciera que eso fue lo que ocurrió. En mi país decimos indio comido, indio ido. David, te voy a pedir, por favor, que nos quedemos un rato más después del corte. Quisiéramos preguntarte dos detallitos más en relación a lo que sucede en México, sobre todo la perspectiva que hay ante este cambio de timón desde lo que es la presidencia de López Obrador. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Estamos con David Vela, él es periodista mexicano conectados vía Skype. Ya venimos. Les estamos presentando